Una sola dosis, colocada hace 35 días atrás. Y nosotros justamente vamos a seguir con este tema porque lo confirmaba la Ministra Ana María Nadal cuando dimos inicio a esta edición de noticias. Vamos a escuchar completo el comentario de la Ministra hablando justamente de eso. Hay otros dos casos que están en estudio y esto es lo que decía entonces hace minutos nada más. Con relación a la variante Delta, tenemos para confirmar que en la provincia de Mendoza tenemos dos casos confirmados por el Instituto Malbran y el Proyecto País. Uno de ellos es este señor chofer de origen brasilero que venía de Brasil con destino a Chile y venía con complicado de salud y consultó en el Hospital Perrupato ya con una neumonía avanzada. Y dado que venía de afuera y tenía alta carga viral, era un caso candidato a investigar la variante Delta. Hicimos en este paciente la metodología que hacemos en la provincia que es la PCR in house que es un procedimiento predictivo de alta probabilidad que nos dio posibilidad de que fuese beta. Se envió la muestra al Proyecto País, el Proyecto País confirmó que era esta variante Delta y hoy el paciente falleció, estaba internado en terapia intensiva hace más de una semana y falleció en el Hospital Perrupato. Este señor venía allá recorriendo el país y haciendo una neumonía y hace una consulta tardía. Porque venía, paró acá, iba camino a Chile y ya hacía 4 o 5 días que venía sintiéndose mal. No tenía esquema de vacunación completo, tenía una sola dosis de vacuna y bueno, se puede haber comportado como otras variantes con comorbilidades y antecedentes del paciente. No, no, no hay una relación. La otra persona que hablaba es la que ya conocemos y ¿cuántos casos más están en estudio? En estudio tenemos dos casos. Dos casos que es personal de salud, que tienen un antecedente de viaje, el que podría ser, estamos en proceso de investigación epidemiológica, el que podría ser el caso cero, un antecedente de viaje a una provincia en donde hay más circulación de variante Delta y ambos casos que están en estudio en la provincia de Mendoza han tenido contacto. ¿Qué es lo importante de esto? Que en ambos hicimos en la metodología PCR in house, hay alta sospecha de que sea Delta, hemos mandado las muestras a Nación para que se haga la secuenciación genómica, pueda confirmarse y pueda definirse y determinarse que es efectivamente Delta, pero lo positivo es que nosotros ya hemos hecho todos los bloqueos, hemos realizado PCR a todos los contactos estrechos, a los contactos laborales, a los sociales, a los familiares, hasta acá tenemos todo negativo, estamos haciendo los rehisopados al séptimo día para confirmar que no aparezca con posterioridad la enfermedad. Bueno, y esta es la ventaja, digo, de hacer PCR in house porque nos permite, antes de que venga el resultado confirmado de Nación, poder hacer los bloqueos mucho más eficientes. ¿Cuándo están todos bien? Los pacientes están cursando la enfermedad con sintomatología leve, tienen esquema de vacunación completo en ambos casos y los resultados van a estar en lo que es el promedio que están, que es siete días y los hemos enviado ayer, así que hacia fin de semana vamos a tener la confirmación. ¿Y cuántas personas hay aisladas por cada uno de los casos? ¿Y estos son trabajadores de la salud? Tenemos, sí, personas que tienen que ver con la vida social y personas que tienen que ver con la vida laboral. Todas las PCR hasta acá de los contactos nos han dado negativas, así que estamos rehisopando, pero no hay casos positivos. Están aislados, digamos. ¿Cuántas son las personas? Y hay un promedio de unas 20 PCR hechas en una institución y otras 15 en otra que están siendo investigadas y rehisopadas. Bueno, muy claro lo que contaba, lo que decía la nota de la ministra Nadal. Por un lado, la variante Delta y lo que está pasando en la provincia con el...